Para ver si en primer lugar queremos agradecer de todo corazón al Ayuntamiento Beto Remolino, señores, muchas gracias por todo el apoyo y prestado. Un aplauso para el Ayuntamiento, que nos apoya muchísimo. También queremos agradecer como en este lugar, como en este lugar, a este señor de los mejores clubes del planeta, es el Green Beach Club. Aplausos para aquí, muchas gracias por ser en este espacio también increíble, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos unos tiempos excepcionales, tenemos buenas noches para lo tan ritual, tan perdido, con camiseta de directo en Barcelona. Boxer de Bolívar, también en este regalo de 100 euros en Roma. Dos pas para el MAPEAR Madrid 2017 y para el MAPEAR de 2018, señores, en Madrid. Y también nos damos regalos de MAPEAR, Borro, Camiseta, Mochila, Suscripción, Mediano, Gratis, para PEAR, Triple V, TK, que estamos todas. Por Costa Siga, de Brandeo, Chus, un regalo de un par de zapatillas de Artamilio, un regalo de Tudor Geo. Todos esos regalos que van a recibir nuestros ganadores. ¿Están preparados nuestros candidatos? Sí. Así me gusta. Vienen de todos partes del mundo, del planeta. De Madrid, Argentina, de Córdoba, de Tani, de Mancler, Mariano. Recibimos al primer candidato, todo el mundo al loro, nuestro jurado preparado, ¿vale? Todo el mundo al loro, señores, que empezamos nuestro primer candidato franquista de Madrid. Es Scorpio, ese abrazo. ¡Vamos! 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 ¡Transcopio, Francisco! ¡Franquista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Transcopio! ¡Ese aplauso para Francisco, número uno! Número 2 Número 2 Número 2 ¡Gracias! 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 ¡S software RAST 3! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adias! El primer aplauso para la numero 8, Olga Barcelona, Adel Montemayor. Y ahora desde Córdoba con el número 9 es Arias que se llama Antonio. Es el chance para Antonio desde Córdoba. ¡Hola! ¡No se traía el show preparado! ¡Hola! 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 Cla большintas ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo de cerca lo hemos recibido! ¡Libert! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Un aplauso para nuestro niño López. Bueno, bueno, ahí está esa foto. He dicho antes que era el último, pero no es el último. Me confirman que no, que hay uno más, que es este más el último, que es el número 12, desde Málaga. Señoras y señores, este es el último. Se llama Jorge y es el número 12. Para todos ustedes, vámonos. Ahí está Jorge, Júbete, venga. Último participante. Último candidato. De Nortear. Final 17. Ahí está. Ahí está. Ahí está de Málaga. De Málaga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Es posible, es posible! ¡Es posible, es posible, es posible! ¡Es posible! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡También está aquí! Número 12. ¡No, gracias! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos para todos! ¡Bien, paz, suerte! ¡Pegamos el mejor! ¡Y que os haréis uno de los votos del premio! Señoras y señores, nos esperamos con la música de Nizel, que nos ha pinchado y parado a la desgusta. Y dentro de un plástico, tendremos los visitados. Muchas gracias y hasta el último momento. ¡A la bailar! ¡Vámonos! ¡Vayaño! 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 Tenemos a los tres finalistas y los voy a nombrar sin decir el orden, ¿de acuerdo? Los voy a nombrar aleatoriamente. Uno es el primero, otro el segundo y el tercero, pero no vamos a ver quién ha ganado, ¿vale? Que suman, por favor, al podium de ahí, al estacionario de ahí, el número 9, Antonio de Córdoba, el número 5, Gancho de Cali y el 8, José de Barcelona. Estos son los tres finalistas. Uno de dos es el tercero, otro de segundo y otro nuestro ganador absoluto. Ahí les tenemos. Vamos a entregar en primer lugar, como me entienden, las copas todavía, mira, todavía no entreguen la copa, que no se sabe quién es. Mira es nuestro grupo, lo que pasa es el campeón de Madrid, y va a entregar el tercer premio, ¿de acuerdo? Mucha suerte a los tres, hay tensión, los tres están muy buenos y muy follables, pero solo uno es el ganador. Vamos a empezar con el tercer premio. Y el tercer premio, atención, será para el número 8, José de Barcelona, es nuestro tercer finalista. ¡Aplausos para José de Barcelona, el tercer premio de Vila, responsable de Bandear, Madrid! Muchas felicidades, porque el tercer premio. Y ahora sabemos quién es el segundo premio y también el primero. Y va a entregar el premio a Mr. Leather en España, que se llama Rafa, es maravilloso, guapísimo. Ahí lo tenemos, un aplauso para Rafa, Mr. Leather en España, 2087. ¡Me va a entregar el premio, ahí está! ¡Yo quiero! ¡Madre mía, ahí está! Ahí están estas fotos. Y ahora sí, vamos a ir directamente a nuestro ganador. Y evidentemente el segundo premio también. Lo vamos a saber, lo tengo aquí. Y el ganador de esta edición, Mateo Arbich, 2020. A ver, calma fanáticos. Ciencias número 5, Macher de Cali, que griten. Y a quien le gusta el número 9, Antonio de Córdoba, que griten. señoras y señores el ganador de esta edición 2017 es atención número 9 Antonio de Córdoba y nuestro segundo finaliza Nacho de Cali aplausos para Nacho también segundo premio entregan los trofeos y estos premios que son atención el bono de dos noches en el Hotel Ritual un pal conflito con una camiseta de United Bear Barcelona boxeo que regaló los chicas que ganan por 10 euros en ropa boxeo Andermal regaló la camiseta que incluyó un grosso de playa dos packs en Bear Beach 2017 y otros dos packs en el 2014 para que los venais a Madrid